Mi computadora Lacto, mi reloj, Tropicatour, donde están mis pasajes, ya, como iba a un vuelo militar, aproveché de ir en ese vuelo, y aquí están mis pasajes de retorno vía la aerolínea comercial. Los 872 mil dólares son para financiar proyectos de desarrollo. Eso es lo que dijo Luis Klein Ferrell, cuando la policía lo salvó de que una turba lo linchara. La versión fue difundida por el gobierno de Bolivia, que está salpicado por un caso que parece un calco del que involucra en la Argentina al venezolano Guido Antonini Wilson. Este gobierno se ha agarrado todos los reales, 70 mil millones de dólares en estos nueve años, y no hay un recibo de nada, todo es en billete, todo es descontado. El presidente llevó ahorita a 250 personas a viajar a París y a Arabia Saudita, y pagaron en el hotel con millones de euros. Entonces no hay un recibo ni una tarjeta de crédito de nada para no dejar huellas. El escenario, Beni, un departamento del norte boliviano lindante con Brasil. En una localidad muy pobre, River Alta, aterrizó un avión militar venezolano. Fue el 6 de diciembre. Ese día, los pobladores atacaron a pedradas el avión ante la sospecha de que iban a desembarcar armas. La situación se tornó incontrolable y el Hércules optó por despegar rápido. Partió con la carga que traía, pero en el apuro dejó en tierra a uno de sus ocupantes. Era Klein Ferrell, un venezolano que empezó a correr para escapar de la furia popular. Nunca se desprendió de la valija con que había bajado del avión. Cuando la policía le ordenó abrirla, apareció la fortuna, 872 mil dólares. Como Antonini, Klein Ferrell no quedó detenido en suelo boliviano, mientras persiste el interrogante sobre el origen del dinero y el destino que iba a darle el enigmático venezolano. Gracias.